Durante el mensaje a la Nación, el mandatario indicó que se incluirá consulta sobre reforma del CNM, financiamiento de partidos y bicameralidad. Mensaje a la Nación Foto, Andina El presidente Martín Vizcarra anunció este sábado en su primer mensaje a la Nación por fiestas patrias que someterá a referéndum la reelección de los congresistas de la República. El jefe del Estado recordó que actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y el presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar si legisladores debieran o no ser parte de esa norma, puntualizó el jefe del Estado. Precisó que el referéndum sobre la reelección de congresistas será incluido en el que consultará a la población sobre la reforma de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, CNM. Asimismo, será para abordar el financiamiento de los partidos políticos y el retorno al sistema parlamentario bicameral. Respuesta a ciudadanía Expresa descontento, añadió El mandatario dijo estar convencido de que el referéndum es saludable para la democracia y llamó al Congreso a atender su pedido. Por parte del Ejecutivo, aseguró, se respetará la voz del pueblo en el referéndum. Andina Notas relacionadas Presidente Vizcarra El gobierno está dispuesto a jugársela por el futuro del Perú. Fiestas patrias Google celebra al Perú, con este, Doodle, Fiestas patrias Cuánto se gana por trabajar en Feriado Phil 2018 Adam Silvera, autor norteamericano, se presenta este sábado 28 Publimetro.p